¿Qué es la familia de los secuestradores? ¿Qué es la familia de los secuestradores? Y pues yo también creo que hay algo que está escondido, hay algo más grande que no quieren decir y que están como todo un rollo por el secuestro, que no creo que sea un secuestro. Es un indicador de la violencia que vive el país y de los malos modos de querer resolver las cosas. Porque si este señor tuviera algún problema con la justicia, con la sociedad, no es la forma de hacerlo. Porque además también están pagando juntos por pecadores, porque su familia está sufriendo muchísimo. Y él mismo por algo que haya hecho no es la forma, como te digo, de pagar una mala acción. Y ojalá que Dios lo ayude y que esto se resuelva para bien de toda la sociedad. Pues es un tema raro, porque creo que los medios lo están magnificando, ¿no? Lo están magnificando y pues eso da que pensar de que puede ser alguna cortina de humo. Lo que dice la prensa es relativo, nada más es una idea, es una idea vaga de lo que hay de verdad. La sociedad civil no tiene confianza en las instituciones, mucho menos en las de seguridad. Y tampoco en la mayoría de los medios, como dicen por ahí, salgonrosas excepciones. Entonces nunca suponemos, ya es casi una certeza de parte de la sociedad civil, saber qué pasó en realidad o qué está pasando. Porque el señor puede estar desaparecido en términos legales o en términos jurídicos. O puede estar muerto o pueden cambiarle tres veces la manera de llamar a su verdadera situación. La cosa es que si su cadáver está en algún lado y ellos no nos lo quieren decir, podemos quedarnos así como nos podemos quedar con muchos otros casos que han ocurrido en México, empezando por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que marca el principio de toda esta serie de acontecimientos que han desgastado y que han ido diluyendo a la sociedad y a la política de este país. En realidad a mí lo que me preocupa saber es más bien, digo, puede encantarnos o no el señor y eso no es lo más importante. Y lo importante es, pues, qué va a hacer, o qué están haciendo las autoridades para arreglar los problemas. Porque, pues, hace dos semanas era una niña y se hizo un relajo y apareció entre los colchones, ¿no? Y de pronto, pues, ahorita el señor va a aparecer en tres días, o sea, lo decimos de chiste, pero va a aparecer en tres días en su casa, ¿no? Y nadie va a saber la verdad. Me llegó la inseguridad, ¿qué nos esperamos todos los ciudadanos que no somos nada? O que no tenemos algún poder o alguna, algo que nos proteja o que nos, que responda por nosotros. Pues para mí que sus propios adversarios, los que con tanta gente que él, él tenía de enemigos, pues yo pienso que es por ahí una venganza o algo así. ¡Gracias!